Cada evento deportivo escribe una página dorada en la historia de los deportes. Hagamos memoria para recordar hazañas, proezas y anécdotas que se hicieron leyendas. En esta edición recordaremos a nuestro único miembro del Salón de la Fama del Béisbol. Hagamos memoria y repasemos la carrera del gran Luis Ernesto Aparicio Montiel. Luis Ernesto Aparicio Montiel, hijo del también beisbolista Luis Aparicio Ortega, conocido como Luis Aparicio el Grande, nació en Maracaibo el 29 de abril de 1934. Aparicio ganó múltiples premios a lo largo de su carrera. Novato del año en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional en la temporada 53-54 con Gavilanes de Maracaibo. También ganó el Novato del Año en Grandes Ligas con los Medias Blancas de Chicago en 1956. Participó en 10 Juegos de Estrellas en Grandes Ligas, destacando que jugó en 18 temporadas. Ganó 9 guantes de oro y se llevó el liderato de bases robadas 9 años de manera consecutiva. Aparicio también ganó un anillo de serie mundial con los Orioles de Baltimore en 1966. Pero sin lugar a dudas, su mayor logro fue ser exaltado al Salón de la Fama del Béisbol de Grandes Ligas. Esto ocurrió en 1984, durante su sexto año de candidatura, donde obtuvo el primer lugar con 341 votos y así se convirtió en el primer y hasta ahora único venezolano en Cooperstown. Luego de su retiro, fue manager de varios equipos en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Desde el año 2004, se celebran los premios Luis Aparicio en honor a nuestro Salón de la Fama, donde se premia al mejor venezolano de la temporada de Grandes Ligas. Pero sin dudas, el mayor honor para Luis Ernesto Aparicio Montiel es inspirar a cientos de peloteros que lo ven como ejemplo y los hace soñar con acompañarlos en el Salón de los Inmortales. Y recuerda, hagamos memoria.